Llamaste todo con tu amor Curaste todo mi dolor Cuando más necesitaba Quitaste toda la presión Te llevaste la aflicción La que me ha sido esclava Y ya no existe enfermedad Que puede en mí paralizar Ni mucho menos impedir Que mis sueños se puedan cumplir Mi vida hoy la traigo a ti Libre Tú me hiciste libre Soltaste mis cadenas Ya no hay que me detenga Tú me hiciste libre Libre Tú me hiciste libre Sanaste mis heridas No existen más tormentas Tú me hiciste libre Sanaste todo con tu amor Curaste todo mi dolor Cuando más necesitaba Quitaste toda la presión Te llevaste la aflicción La que me ha sido esclava La que me ha sido esclava Tú me hiciste libre Tú me hiciste libre Sanaste mis heridas Sanaste mis heridas Sanaste mis heridas No existen más tormentas Tú me hiciste libre Mi corazón late con fuerza Pues ya no hay vergüenza No existe la razón Para sentir Que muero de pena Tu amor me libertó Tu amor me libertó Y a gritos yo lo digo hoy Estoy libre Libre Tú me hiciste libre Sanaste mis heridas No existen más tormentas Tú me hiciste libre ¡Yá! ¡Yá! ¡Yá!